Juzgadora, tío, de mi puta vida Yo me miran así Y me voy Oye, cabrón, ¿pero qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¿Y por qué eres tan alto? Oye Oye No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, me he bugeado ¡A que no se puede correr mal! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Por favor! Te voy a meter un navajazo entre costilla y espalda No, no, no No, por favor, no me raje No me raje Que me gotea el aceite Se va La popo, la popo Vámonos a tres, venga ¿Estás grabando esto? Dime ¿Qué estás grabando hoy?